Eres operador de Quinta Rueda, Thornton, Rabón o Autobús, te estamos esperando en la Brigada de Reclutamiento de Alianza Trayecto del 21 al 25 de Junio. Si tienes de 24 a 48 años y cuentas con tu licencia vigente, asiste a nuestras instalaciones ubicadas en la carretera a Colombia número 2080 en la colonia Andrés Caballero en Escobedo, Nuevo León, a 10 minutos de la estación Sendero. Recuerda traer toda tu documentación. Te esperamos. Gracias por ver el video.